Una militar retirada, huacharaquera y deportista extrema oriunda de San Diego en el departamento del Cesar se alista para la guerra entre Ucrania y Rusia. Gracias por la invitación primero que todo. Bueno, es difícil tomar una decisión de esa magnitud. Yo hace ocho meses me retiré de mi ejército colombiano por un tema médico. Hace once años yo sufro del tema de los biopolímeros. Yo soy una paciente con biopolímeros en glúteos. Hace once años he venido padeciendo este mal. Me han operado cuatro veces, las cuales han sido fallidas. Los dolores han aumentado. Bueno, soy un sinnúmero de dificultades. Me retiré para recuperarme un poco. Y bueno, ya se me presentó esta oportunidad de irme, de enlistarme. Tengo viajes para fin de mes. Quiero irme a trabajar y así poder ahorrar y venirme a hacer esa otra cirugía que tanto anhelo y deseo para recuperar un poco más mi calidad de vida. ¿Cómo te enteraste de esta convocatoria? Tengo muchos amigos allá, retirados de acá del ejército. Tengo muchos, allá hay muchísimos colombianos, soldados retirados, soldados que se están retirando, sargentos, suboficiales, todo. Ellos están allá y bueno, he hablado con ellos, me contaron cómo era. No es fácil, no es la misma guerra de aquí, obviamente. Eso todo el mundo lo sabe. No es ni una milésima de parte. Es igual a la guerra nuestra aquí. O sea, eso no, para nada. Bueno, yo creo que uno tiene que luchar por lo que quiere, por sus objetivos y sus metas y más, más yo que estoy en esta situación. Y no veo otra oportunidad. Ya, aquí es donde voy a conseguir 30 millones de pesos para operarme. Difícilmente. Es que sé que es el que tiene plata, ahora es el que no tiene. Ya, y más en un tema como este, delicado de salud, pero que no me impide a mí trabajar. Ya, es una molestia permanente, es agonizante. Pero yo voy fortalecida en Dios, voy confiada, confío en Dios y en mí misma y en mis capacidades. Vuelvo y te digo, no es la misma guerra. Yo sé que no es lo mismo, todos saben en el mundo que no. Pero si otros pueden, uno también puede. Y ya uno sabe a lo que va, a vivir o a morir. ¿Ves? Entonces, voy por ello. Voy a irme a trabajar. Si Dios quiere. Bueno, además de que hiciste parte del Ejército Nacional, también te destacas en otras facetas. Estudiaste música. Háblanos un poco de esa trayectoria tuya musical y deportiva que tienes. Bueno, yo soy música huacharaquera de 14 años, 15 años más o menos. He participado en varios festivales vallenatos aledaños. No en el de aquí porque yo siempre he estado por fuera, he vivido por fuera, he trabajado la música por fuera. Todo se lo debo a mi huacharaca. Entonces, he trabajado con muchas agrupaciones en Bogotá, en Ecuador, en Medellín, en Cali. En Perú, estuve también. Pero tú sabes que antes no había tecnología, antes no había redes sociales. Y bueno. Sí, me gusta el deporte extremo. Desde niña también me gustan las motos. Aquí estoy en el grupo Valledupar Enduro. Estaba, ya me salí porque yo me voy. Vendí mis motos con el dolor de mi alma para la última cirugía. Y nada, aquí estoy. Y vamos para adelante. Bueno, la vida te cambió hace 11 años cuando decidiste hacer un procedimiento estético. ¿Qué te motivó a hacerte esa cirugía en especial? Y hoy en día, ¿qué mensaje le envías a esas personas que están pendientes, pues, de hacerse un procedimiento similar? Bueno, yo siempre, antes de hablar de este tema, yo siempre digo algo. Porque las críticas están, la gente está es para criticar a todo el mundo sin saber. Uno nunca va a que lo maten a ninguna parte. ¿Me entiendes? Nadie quiere que le pase eso en la vida. Que no, que eso es por vanidad, que eso es nada. Todo el mundo somos vanidosos desde el nacimiento. Todo el mundo es vanidoso. Lo que pasa es que hay personas que se marcan más en eso. ¿Me entiendes? Bueno, yo llegué a Cali, una peluquería donde me arreglaban para ir. Voy a ser breve porque esto es extenso. Donde me arreglaban el cabello para irme a hacer mis diferentes presentaciones. Era la muchacha de ahí, junto con un muchacho, pues, de la comunidad LGTB. Eran los dueños. Todos los días me decían que ellos inyectaban en la cola, que vitamina, que eso no, el cuerpo absorbía, que eso no, que era vitamina, que tan, tan, tan. Y uno, yo siempre me mostré negativa porque yo no soy modelo, yo no trabajo con mi cuerpo. Yo no, ¿si me entiendes? Entonces, pasado un mes de tanto, de tanto decirme, de tanto, ya tú como que comienzas como que a adquirir un convencimiento, ¿no? Me convencen y yo accedo, sí, claro. Yo veo muchachas también que las inyectaban y salían normales. Entonces, yo accedí, ellos fueron, fue a mi casa. Ellos no fueron, eso es en garaje. Se llama garaje todo aquello que no es, esos procedimientos que no son hechos en una clínica, ¿ya? El muchacho comenzó a inyectarme y me inyectó en la cola, primero 10 centímetros de silocaína en cada glúteo, donde yo hice dos paros respiratorios, se vuela, me deja tirada en la cama, no veía la lengua, no podía hablar bien, le hacía señas, que llamara un médico, que, bueno, tantas cosas. Prefiero ni recordar. Entonces, él se voló, se fue, cuando ya yo volví, sí, ya, ya estaba totalmente, los brazos no los podían mover bien, estaba todo bañado en sangre. La señora se percata que, pues, una hora y media, dos horas, yo no bajaba y ella subió. Y ya cuando me ve así, pues, ella se alarma y eso fue una tragedia. En fin, ya yo estaba en mi proceso para ingresar al ejército. A los 15 días me llaman y que quedé admitida para ingresar a la escuela militar de suboficiales. Yo en ese estado, porque yo quedé mal, inmediatamente quedé mal. Yo nunca, desde hace 11 años para acá, nunca he sentido alivio ni un minuto desde la vida. No lo he sentido después de eso. Entonces, hace un sufrimiento, cirugía van y cirugía vienen. No había tecnología para eso. Ahora es que la gente ya es un boom y ya se lo están estudiando. Y ya hay en Bucaramanga y en Colombia, sí hay muchos, ¿no? Pero en Bucaramanga hay un especialista tremendo en eso, el doctor Felipe González, que él fue el que hizo que aprobaran la ley de los biopolímeros el año pasado, donde obligan a las EPS a atendernos porque esto no es estético, esto es un caso de salud pública y se están muriendo las mujeres. Ahí el 20% de la población femenina colombiana está afectada por esto. Y no porque quieran, sino porque hubo alguien que las engañó, que nos engañó. Entonces, pues, quedé sin recursos, quedé sin nada y no me queda más de otra que seguir luchando. Ya hay gente que me dice, diva, ¿por qué no? Ay, ¿por qué te vas? ¿Qué es esa loca? ¿Qué es una locura? Bueno, tanta locura que me han dicho que prefiero quedarme con lo bueno. Bueno, nadie sabe lo de nadie, ¿no? Si aquí la gente se quejan los que tienen, los empresarios, dígame el que no tiene. ¿Dónde vas a conseguir tus 30 millones de pesos en un mes, dos meses? ¿A dónde? En ninguna parte. ¿Quién te va a ayudar? Nadie. ¿Quién tiene que luchar por ti? Tú misma, uno mismo. ¿Quién va? Se dedican a criticar a la gente, se dedican a señalar, sin conocer a las personas, sin conocer la historia de vida. Pero de ahí a que te aporto un granito de arena, quisiera verlo. Sí, mi familia siempre me ha apoyado en las decisiones que he tomado en la vida. Ellos saben de qué estoy hecha, de qué y para qué estoy hecha. Ellos más que nadie han sufrido y han visto cómo han sufrido mi sufrimiento. Y han visto cómo yo he pasado estos últimos tiempos, ¿ves? Esas calamidades tan tremendas de salud y que no he visto mejoría. Más que nadie, ellos lo saben. Y ellos, pues, me apoyan, claro que sí. Diva, por último, bueno, luego que vengas, que estés el tiempo correspondiente allá y vuelvas a Colombia, te hagan los procedimientos respectivos para mejorar tu salud. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿A qué te piensas dedicar? Bueno, primero lo primero. Primero, llegar allá, concentrarme ahorita, llegar allá, mirar cómo es el panorama, mirar si es viable quedarme ahí y bajar a otro país, no sé. Primero lo primero. Primero trabajar, venir y hacer posible esa cirugía. La recuperación siempre demora unos dos, tres meses, por lo menos. Ya después miraremos, ya después miraremos. Algo me pongo a hacer, pero ya que me sienta tranquila y que me sienta bien de salud. Que mejore esa parte de mi vida que tanto me ha afectado. Diva, ¿cómo te enteras de la convocatoria? Ah, tengo muchos amigos allá, como te decía ahorita. Ellos están allá y comencé a preguntarles, comencé y ellos dicen la verdad. Diva, esto así, no es como allá. Tú comienzas a empaparte, comienzas a mirar, a leer, comienzas a preguntar el uno, a comparar aquí, a comparar allá, pero ya ellos están allá. ¿Sí me entiendes? Y nada, allá están unos cursos míos y muchos amigos soldados que trabajaron conmigo aquí en la décima brigada están allá y ellos fueron los que me dijeron del tema de incorporación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!